¡Vaya! No está mal. Más rápido que tú, hijo de perra. ¿Qué te has figurado? Te he visto venir, borde. ¡Cagón! Bueno, aquí estoy. Anda, atrévete. Empieza tú. ¡Atácame! Ni lo intentes, cobronazo. ¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí? Dime, ¿es a mí? Entonces, ¿a quién demonios le hablas si no es a mí? Aquí no hay nadie más que yo. ¿Con quién puñeta crees que estás hablando? ¿Ah, sí? ¿Ah? Muy bien. Escuchad, imbéciles de mierda. Aquí hay un hombre que va a cortar por lo sano. Que no va a permitir... Escuchad, imbéciles de mierda. Aquí hay un hombre que va a cortar por lo sano. Un hombre que va a hacer frente a la chusma, a la prostitución, a las drogas, a la podredumbre, a la basura, que acabará con todo eso. Aquí hay... ¡Ah! Estás muerto. ¡Ah! Hola, Travis. ¿Qué hay? ¿Cómo va la vida? Bien. Como a ti. ¿Qué deseas? Cierra esa boca asquerosa y dame todo el dinero que tengas en la caja. ¡Vamos, a prisa! ¡Dámelo todo! Está bien, no dispare. Voy a dárselo. Todo hasta el último centavo y no te hagas el remolón. ¡Vamos! Entrégamelo todo. Ponlo ahí. Dame toda la pasta. ¿Es esto todo lo que tienes? No tengo más. Busca en el calcetín y dámelo que... ¡Que no tengo más dinero! ¡Dame toda la pasta, he dicho! ¡Es todo lo que tengo! ¿De dónde quieres que lo saque? ¡Te lo juro, no tengo más! ¡Busca en el calcetín donde lo escondes! ¿Cuánto tengo? ¡Dame todo el dinero que llevas encima! ¿Te lo has cargado? Sí, creo que sí. Tú te lo has buscado. ¿Está muerto? No lo sé. Mueve los ojos. ¡Es un maldito maumau! Oye, no tengo licencia para usar armas. No sé lo que voy a hacer. Voy a ponerlo aquí. Así. No te preocupes. Yo me encargo de todo. ¿Quieres dinero? No. Lo mejor será que te largues. ¿No quieres dinero ni nada? No, vete. Yo me encargaré de todo. Vete. Bueno. ¡Menudo río me ha buscado este negro del demonio! ¡Es el quinto hijo de perra que ha intentado atracarme! ¡Por si no estás muerto, toma! ¡Por si no estás muerto, toma! ¡Ganalla! ¡Bandido! ¡Toma! ¡Ganalla!